¡Qué curiosidad de traje de baño en mi, traje extrabalanza! ¡Muchos míos! ¡Muchos míos! ¡Muchos míos! ¡Vamos a terminar la número uno! ¡Muchos míos! ¡Muchos míos! ¡Muchos míos! ¡Muchos míos! Ese es el que está aquí con un disco nuevo. Imagina la guilapaca. ¡Qué da 100 de 30 libras! Ese es el que está aquí con un disco nuevo. ¡Se te ha escrito! ¡Qué da 100 de 30 libras! ¡Qué da 100 de 30 libras! ¡Gracias! ¡Gracias!